La Escuela Jesús de Nazaret también sorteó con éxito la instancia provincial de Feria de Educación y se van a Buenos Aires, a la Feria Nacional. Sí, es todo para nosotros, una felicidad enorme porque cumpliendo los 35 años, llegar a esta instancia es como un regalo, digamos también, del esfuerzo de las chicas, del esfuerzo del grupo de compañeros aquí de sexto y de toda nuestra institución. Así que, felices. Felicitaciones. ¿Cómo nace el trabajo? Bueno, el trabajo surge a partir de... con los chicos de sexto grado, sí, de la escuela. Estuvieron unas charlas con la gente de Curbano, de Paraná, y con la gente del municipio, por supuesto, promoviendo esto de lo que es la separación de los residuos que se está llevando a cabo hace unos poquitos años acá en la localidad de General Ramírez. Y, bueno, allí es lo que surge la problemática, digamos, de nosotros. Tenemos una huerta en la escuela. Entonces, bueno, ellos se preguntaron, digamos, ¿cómo más se puede separar? Eso es lo que nosotros llamamos como basura, digamos, rescatándose material orgánico y también que sea aprovechado para la huerta. Y, bueno, allí es que surgió la idea de realizar algún tipo de compostaje y ahí empezamos a averiguar diferentes alternativas que podríamos llevar a cabo, digamos, acá en la institución. Y, bueno, allí investigaron los chicos, estuvimos trabajando a partir del proyecto tecnológico y, bueno, encarándolo también para lo que es trabajo de feria de ciencia. Así que, bueno, allí construimos compostadores. Bien. ¿Trabajó todo el grado? Sí, es un trabajo realizado por los niños, tanto en la parte teórica, la investigación, la creación del informe, la construcción de los compostadores, todo fue realizado por los niños. Nosotras solamente guiábamos el trabajo. Así que eso también nos pone muy contentas a nosotras porque cualquiera de los chicos podría pasar y puede exactamente contar todo porque fue realizado por ellos. Claro, claro, claro. Llevó semanas, seguramente, meses de investigación. Sí, la investigación surgió en marzo con esta primera charla recibida a los niños. Ahí se analizó esto, como decía la profe, de por qué se considera la basura los restos orgánicos cuando en realidad no lo son. Si hay algo que se puede reutilizar, no es basura. Claro. Entonces, lo más interesante de este trabajo es que, bueno, volvimos de la charla, hablábamos con los chicos y empezamos a analizar si realmente estábamos separando la basura en casa como pide el municipio y nos dimos cuenta de que había un alto porcentaje que aún no, más del 60%. Entonces, esto motivó a que las familias comiencen a separar los residuos para enviarnos a la institución los restos orgánicos para nuestros compostadores. Así que logramos que ese 60% baje a un 42% en un mes, en 30 días. Gran aporte de la escuela, entonces, para la comunidad también. Los chicos son los expositores, ¿no? Son alumnos del sexto grado. Ellos son los que participaron en la instancia provincial. Bien. Cuéntanos un poquito sobre el trabajo en sí. ¿Qué es lo que le contaron al jurado? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que investigaron? Y bueno, nosotros también le contamos al jurado que se puede realizar más de una opción de compostadores. En vez de hacer estos compostadores, se puede hacer más de eso. Se puede hacer en el suelo, se pueden hacer en un tacho de 200 litros. Y nosotros también nos ocupamos esa opción para poder recuperar el humus líquido, ya que en los otros no se podía recuperar el humus. Bueno, muy bien. Contanos un poquito cómo es el procedimiento para armar un compostador. Primero preguntamos en el aula, ¿viste? Que si podríamos traer tachos de 200 litros. Claro. Y trajimos, algunos trajimos. Y armamos después, abajo se pone un balde de 10 litros o 20. Claro. A este, al de arriba, al segundo, se le realizan perforaciones en el fondo. Sí. Y se le coloca una rejilla. Claro. Se le echan restos orgánicos, con lombrices, abono. Sí. Y se lo tapa. Entonces, el humus líquido cae al balde de abajo. Claro. Y bueno, ahí se recupera el humus, que es para regar las plantas. Claro. Y una botellita de medio litro, se reparten 10 botellitas de medio litro. ¿Cuánto tiempo se necesita para que este procedimiento llegue a su fin? De 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses. Y abajo es una canilla, ¿no? Por donde sale el líquido. Claro. Para sacar el líquido llamado humus, que sirve de abono para la huerta. Perfecto. Bueno, seguramente ha sido un trabajo muy novedoso, que llamó mucho la atención al jurado. Y por eso pasaron a la Feria Nacional, ¿no? Sí, la verdad que mucha gente estuvo visitando el stand. Claro. Le gustó la propuesta. Y otra de los beneficiosos, digamos, de este compostador es que se puede hacer, digamos, lo podés tener en departamentos. Simple, cualquier vecino de Ramírez lo puede hacer. Los materiales son súper fáciles de conseguir, económicos. Así que, digamos, también la propuesta de los nenes, o lo que proyectamos, digamos, es que por ahí se pueda comenzar a construir, digamos, cada vecino, ¿no? Sí, sí. Digamos, de nuestra sociedad, digamos, pueda también pensar también cómo utilizar esa materia orgánica. Y es, bueno, claro, lo desperdiciando. Y, bueno, una manera muy fácil, digamos. Exactamente. Cualquiera lo puede realizar. Los niños lo realizaron, así que, los adultos. Tenemos familias que se interesaron en nuestro proyecto y nos han enviado fotos, nos pidieron de las lombrices. Y, bueno, varios de los niños que tenemos en el aula han realizado sus propios compostadores que ya están en funcionamiento en sus casas, en sus patios. Bueno, y la posibilidad que da una feria de ciencias también es que se lo puedan comunicar a chicos de otras ciudades, de otras provincias, en este caso, porque van a participar de la feria nacional, para que esto se pueda hacer en todos lados, no solamente en Ramírez. Claro, sí. Es un orgullo que, bueno, nuestro trabajo, nuestra escuela esté representando todo entre ríos. Así que, bueno, vamos con... ¿Los chicos viajan a Buenos Aires o viajan ustedes solamente? Vamos a rotar los niños, si Dios quiere. Eso se está aún evaluando, pero... Bueno, mucha suerte y felicitaciones nuevamente, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir a visitarnos y, bueno, ahí está el grupo que participó, que todo... Es un trabajo en conjunto y ellos, cada uno puso su trabajito, su semillita para que esto pudiera resolver, incluso los familiares que también estuvieron trabajando, aparte de las docentes. Así que, bueno, muchas gracias a todos.